¡Ey, yey, yey! ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa, gente? Pues tengo una sorpresa para este domingo, ¿vale? Este domingo os voy a traer juegos de cartas de Yu-Gi-Oh!, ¿vale? Pero no voy a estar yo. Los vídeos me los han dado. El amigo Gino, con el que suelo hacer estas vídeo-opiniones, ¿vale? Que sí, que me los uséis, que lo que sea, bla, bla, bla. La cuestión es que me dijo, oye, Yu, tengo unos vídeos de un torneo de Yu-Gi-Oh! Luego, si quieres, te mando y te los subo. Y yo dije, venga, ¿por qué no? Entonces me dio los vídeos y yo los he editado. Los estiro un poquito y he comprimido para que sea un poco más rápido. Puesto un poquito de música y tal, tal, tal. Recordad que la edición del vídeo, pues bueno, está editada como se puede. Porque la calidad del vídeo de Gino, pues es lo que... Yo lo estaba grabando, así que, pues es lo que tiene. Así que, pues nada, gente. Os voy a dejar ahora mismo con el vídeo. Y el gatito y yo no vamos a hacer tonterías. ¡Venga aquí sí, cosita bonita! ¡Venga aquí sí! ¡Dios! ¡Ahora voy a tener que hacer la iniciativa, vengadores! No entiendo nada. Yo sí. Yo he entendido esa referencia. No entiendo nada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.